Chico Chiloco, cabrón Chico Chico Chico, 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 cabrón Chico 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 Chico, cabrón Chico 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 Sombrío de esta nueva vía Hoy se indiferenció Entre la realidad y la fantasía Sí, Dios, Dios Manifestado en gente me arrastrea Diles que en verdad existo, dijo, te lo de tarea La odisea, el mar de uno a uno Y su marea, nado por la superficie Y ahora que paz me golpea La paz y se crea, se encuentra y no se pelea Se vive, se canta, se pinta Y se malabarea La base de mis días es la templanza Si tienes vida, busca la paz Porque hay esperanza Malabarea, crea, pinta, yo no el micrófono Un sentimiento indescribible y el día de hoy lo colecciono Primero de preparatoria La historia de la vida Empiezas a experimentar cosas jamás nunca vividas Un traguito de bebida Para ver lo que se siente Simplemente para pertenecer a un grupo de gente Te haces el valiente y a la vez es tan nervioso Y a la hora de probar Sientes que es algo grandioso Eres muy novedoso y empiezas con marihuana Pero después de un tiempo sientes que no pasa nada Tu niña es olvidada Sepultada en el pasado Ahora te sientes grata y terminaste desenganchado Por mucho lo has negado Pero ya es algo notable Es triste y doloroso como la punta de un sable Tus deseos responsables miran donde han acabado Empiezan por curiosidad y mira donde has terminado Por la gente señalado como un triste drogadicto Y qué tristeza da cuando tú te creías invicto La base de mis días es la templanza Si tienes vida busca la paz porque hay esperanza Malabarea crea pinta yo en un micrófono Un sentimiento indescriptible y el día de hoy lo colecciono La base de mis días es la templanza Si tienes vida busca la paz porque hay esperanza Malabarea crea pinta yo en un micrófono Un sentimiento indescriptible y el día de hoy lo colecciono Lo que ha pasado en mi vida Tantas movidas Mi adolescencia fue un sufrimiento Donde las drogas me rodeaban Me abrazaban Era un barco en el mar Perdido que las mareas me golpeaban Me abrazaban Y muy lejos me dejaban Queriendo me ahogar Sabiendo que yo podía nadar Y mi mente pudiendo analizar la gravedad del alto mar Ahora mismo, ahora miro como las metas se logran Y ahora mismo yo lo logro Ya no tengo ni nada para Ya no miro para atrás Miro pa' delante Le sigo de cantante Aquí le paso la palabra pa' mi compañero Si, si Si Yo, yo, yo Yo soy yo Y nadie lo puede negar Aquí en este instrumento a tu cuenta Te darás Aquí Lo que puedo ver Sentir Oír Y el hablar Sabes Este vato Sabes Ya sabes Aquí le voy a pasar a la palabra Al sony Ya sabes Tu ánimo de la fortaleza Aquí No usamos las drogas Menos la cerveza Fortaleza So So Sordiado con la droga Ya no quiero hacerme caso Es un problema que me dio todo el fracaso So Suelta esa pista Suelta esa pista Es desde la fortaleza Desde la fortaleza en García Centro de rehabilitación Contra las adicciones Improvisando En mi canción Sigo adelante Con todo mi batallón Mira carnal Digo de la fortaleza No tenemos droga Mucho menos la cerveza Sigo adelante Como un caminante Ya no quiero vivir Esa vida de maleante Vivir la vida como vive un comandante Usar las armas espirituales Que Dios les da a todos estos carnales De vez en cuando Tener el mando Del micrófono que ahora estoy usando Y en la batalla Contra la droga Es un problema que a toda la gente ahoga La delincuencia Con su presencia Se deja solo y con ataques de demencia Y la impotencia Que trae la gente De no hacer nada por sus hijos delincuentes Solo por hoy Me mantengo siempre fuerte Fuerte Tordiado con la droga Ya no quiero hacerle caso Es un problema Es un problema grave Que me dio todo el fracaso Representante del Puebla ¿Dónde se encuentra? Lo solicitan acá Representante del Puebla Ok, gracias Ánimo, ánimo ¿Qué onda? ¿Qué gusta? Qué bueno ¿Qué rato que traemos? ¿Está bien, no? ¿Qué sabes? Bueno, nos vemos A ver, Mike Este... La tres de la lista se me hace A ver, gente, aquí Ya se nos está acercando ya personas Que quieren participar ¡Hobres, hombres! ¿Alguien que se ve? ¿El micro? ¿Dónde está el copo? ¿Qué? Repita Échale A ver, abre, abre esto A ver, ¿de dónde eres, bebé? ¿De dónde eres? Escobedo, carnal ¡Sobre, véndese! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué se encuentra? ¡Toma la pista alegre, hermano! ¡Suéltela! Mi canto, soy sincero Yo vengo de Jovedo Le canto freestyle Aunque soy reggaetonero Tú sabes cómo va Yo le canto a mi hermano Promocionando la paz Oye, hermano Ya tú sabes que me encuentro yo aquí Representando Ya tú sabes Me estoy trabando Porque estoy improvisando Escucha esta pista Que la tengo yo agarrado Ya tú sabes Cómo le hago Pa' todos los camaradas Que se viste enamorado Yo vengo de mexicano Le canto a todos mis hermanos Vamos, dale Ya tú sabes cómo va Como digo Siempre le rezo a mi padre Pidiendo por los demás Por eso que me ayuda Y me da sabiduría Con mi Dios No habrá problema De cuando resolvería Como Jesús lo diría Del amor a tus hermanos Para que te quieras, padre Cualquier puerta que tú toques Ya verás que se te abre Y enseguida va a triunfar Todo loco ya lograr Si la nena quiere bailar Yo le canto y le doy más Si la nena quiere bailar Yo le canto y le doy más Estas penas van pesando Porque yo vengo a decirte Que no te quedes mirando Yo soy resquio y aquí mando Soy hermano de chilandro Los problemas que yo tengo Al aire estoy aventando Yo prefiero un amigo Que tener un enemigo Si te encuentras aguitado No la piense baila chido No la piense baila chido Anda vente camarada Pa' seguir haciendo ruido A ti me encuentro motivando Pa' que la gente siga cantando Y sus sueños ya logrando Venimos arrasando con la palabra Que te sigue motivando Hoy le canto pa' la gente Que quiere dejar de drogarse Que siga firmemente Con los pies puestos sobre la tierra Que le salte Que le baile Que le cante Sígale adelante Que se le quite Lo maleante Que mi Diosito Tiene tantas cosas Pa' dejarnos que desear Y no voy a parar Simplemente Les vengo a cantar Ándele Más dos Y es que entra el ADN El que pone el ambiente Y es que estamos aquí En el street de la cancha El que pone el ambiente Y se repite Así es como lo grita Así es que insiste Y es que la gente se incita Arriba las manos Promoción de pasarte urbano Así es como lo hacemos Hombro con hombro Mi hermano Y es que así Es como hacemos El hip hop Es el MC El de la gorra De New York Y es que Así es como lo hacemos En el toque Nosotros estamos En el toque Nosotros estamos Para todos mis amigos Nosotros somos paz Así es que vamos Con un bolión unido Que está pasando Para aquel que no lo crea Estamos al lado Del templete De el idea Y bien Así es como lo hacemos En la canción Es improvisación También con la Secretaría de Educación Es Nuevo León Adán en el micrófono Del clan Así es como lo hacemos Mi nombre es Adán Mis fans No tengo muchos Pero claro yo escucho Mientras el JV me canta Cuando canta Yo me ducho Mis canciones Así lo hacemos Nosotros nos buscamos paz Tú tal vez buscas a Nemo Ya lo repito Y le digo Tomo la cámara Después de esto Acuérdate de mí En la noche En tu recámara ¿Qué está pasando ahí? Yeah Dice Dice A ver ¿Cuál es el tema? Ok, ok Mira Bien Vamos a cambiar el bloque Vamos a cambiar el bloque ¿Qué está pasando Cuando el chico de México Trae la camisa de Street Soap?